Hola, les damos la bienvenida a una emisión más de Rostros Prodecon. El día de hoy estamos muy contentos, pues damos inicio al mes de las juventudes con una invitada muy especial. Ella ha colaborado con Cultura Contributiva desde que estaba muy pequeña. Ha estado en proyectos como Prodecon PX y actualmente en el proyecto de Juventudes y los Impuestos. Y bueno, el día de hoy nos va a platicar sobre un tema muy interesante que es la inscripción al EDFC, que las y los jóvenes deben conocer antes de iniciar su actividad económica o al cumplir la mayoría de edad. ¡Bienvenida, Tina! Mira, aquí te tengo desde que estabas pequeña. Qué gusto que estés con nosotros. ¡Adelante! Muchas gracias por la invitación, Nayé. Estoy muy emocionada de poder participar en Rostros Prodecon. Estoy muy comprometida con la labor que realizan en la Procuraduría. Es muy importante difundir la cultura contributiva a toda la ciudadanía, pero sobre todo entre las personas jóvenes, para que no solo conozcan sus obligaciones fiscales, sino también sus derechos como futuros pagadores de impuestos. Oye, Tina, como bien sabemos, desde el 2022 el SAT informó que todas las personas con 18 años cumplidos deberán inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes, lo que es el RFC. Esta situación ha provocado inquietud entre las personas jóvenes y no tan jóvenes que no conocen las obligaciones y sobre todo los beneficios que tendrán haciendo esta inscripción. Así es, Nayé. Es importante destacar que la inscripción al RFC no solo es para los que cumplen 18 años, sino para todos aquellos ciudadanos mexicanos que nunca han realizado su inscripción ante el SAT. Realicen o no alguna actividad económica, por ejemplo, amas de casa, adultos mayores o estudiantes. Entonces, al cumplir los 18 años, ya no solo tenemos que tramitar nuestra credencial para votar, sino también tenemos que tramitar nuestro RFC. Pero a ver, platícanos, ¿qué es el RFC para que conozcan a nuestros amiguitos y amiguitas? El Registro Federal de Contribuyentes es una clave alfanumérica que contiene datos de tu nombre, fecha de nacimiento y tres dígitos asignados por el SAT. Si no te encuentras laborando ni percibes sueldo o salario, la inscripción al RFC será bajo el rubro de inscripción de personas físicas sin obligaciones fiscales. Oye, Tina, además de ser una obligación fiscal, ¿para qué más nos sirve tener el RFC? ¿Qué beneficios nos puede dar? Ah, bueno, mira, puedes evitar ser confundida o confundido con otra persona que se llame igual que tú. Se facilitará tu inclusión al campo laboral. Lo necesitas para tener acceso a una tarjeta de débito y cuenta de ahorro. Y es necesario para aplicar apoyos económicos gubernamentales. Además, evitas la suplantación de identidad. Además de utilizarlo para los trámites en el SAT, a las y los jóvenes les sirve porque lo van a necesitar para tramitar su cédula profesional digital. ¿Esto es correcto, Tina? Así es, Naye. La inscripción al RFC es necesaria para quienes concluyen sus estudios profesionales, ya que con el RFC van a poder solicitar la e-firma, que va a ser necesaria para tramitar su cédula profesional digital. Muchas gracias por esta información, Tina. Seguro será mucha utilidad para las personas que nos ven. Agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación y síganos en redes sociales. ¡Feliz mes de las juventudes! ¡Hasta la próxima!